Una de las actitudes que hemos visto siempre en Miranda es la superioridad, la jactancia, el orgullo, la seguridad. Dice la Escritura que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del Espíritu. Y esto es lo que hemos visto en Miranda, una gran soberbia, una gran jactancia. Hablar de sus enemigos con desprecio, hablar de los demás como perros, amenazar a los que se van y decir que él es más grande que Jesús de Nazaret, que ni le pueden atar las sandalias. El otro, el rubio de Galilea, su desprecio es total. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del Espíritu. Pero no solo para Miranda. Tristemente si tú sigues a un Dios falso, tu destino será el de tu Dios falso. Y si tú sigues a un falso Dios que es jactancioso, orgulloso, vanidoso, mentiroso, un falso profeta, un ídolo que reclama la adoración para sí mismo y no para Dios, sufrirás el mismo destino. Esta es nuestra gran preocupación. Nuestra gran preocupación no es que, no solo es que se suiciden los mirandistas, ni nada parecido. Es que su destino eterno sea el mismo que el de Miranda. Hemos visto que Miranda en su jactancia ha usado un montón de técnicas que otros grupos han utilizado. Una de ellas es el odio a la iglesia católica, el odio a la iglesia católica romana. Por supuesto yo no soy católico romano. Nací en una familia católica romana. Una buena y amante y sacrificada familia católica romana, sincera, que me ama y que yo les amo profundamente. Pero a pesar del amor tan grande que tengo por mi familia, el respeto tan grande que tengo por ellos y todos los sacrificios que han hecho por mí, que no olvido, en conciencia tuve que romper no con ellos, sino con la iglesia católica de Roma cuando tenía 18 años y empecé a leer la Biblia por mí mismo y a darme cuenta de que no es iglesia aquello que hay en Roma. Y no es un santo padre ni el líder espiritual de los cristianos aquel que se hace llamar papa. Y esto, lejos de separarme de mi iglesia, me ha unido mucho más a mi familia. A pesar de que ellos siguen siendo católicos romanos, yo sigo siendo un cristiano bíblico, un cristiano evangélico, que sostiene los tres pilares de la reforma. Solo la fe, solo la gracia, solo la escritura y algunos añaden un cuarto que es solo a Dios la gloria. Pues bien, los testigos de Jehová al principio utilizaban la carta del odio a los católicos y a la iglesia de Roma como una herramienta para reclutar a personas y unirlas en su guerra contra el catolicismo. Si leéis las revistas de los testigos de Jehová antiguas, las atalayas de los años 50, 60, 70, sobre todo en inglés, veréis caricaturas muy satíricas en las que hacen chistes y burlas sobre el catolicismo. Miranda ha utilizado todo eso, ha utilizado el odio. Fijaros, en vez de utilizar el amor, ha utilizado el odio al catolicismo romano como una herramienta para reclutar a la gente y también para mantenerlos celosos y enfadados. Y lo sorprendente de todo esto, de este supuesto odio que Miranda le tiene al catolicismo romano, es que no es odio. Miranda no odia el catolicismo romano. Miranda lo envidia, lo envidia. ¿Qué es el mirandismo sin una forma que copia el catolicismo romano? Ellos odian el catolicismo romano, pero... Si el catolicismo romano tiene un papa al que llaman con títulos falsos, Santo Padre, Cristo en la Tierra, la cabeza de la iglesia, todos estos títulos falsos y antibíblicos, Miranda es mucho más que el papa de Roma. Miranda es mucho más. Él no se hace llamar representante, él se hace llamar Jesucristo hombre. Él no dice, bueno, yo soy un símbolo, pero tenéis que adorar a Dios. No, no, él recibe la adoración. Recibe la adoración. Recibe la alabanza, las canciones que se cantan en los centros educativos. Es mucho más que el catolicismo por la envidia y la soberbia y la jactancia de Miranda. Si el catolicismo romano nombra obispos con gran autoridad sobre naciones, Miranda copia a obispos, o sea, estructura de obispos, que el catolicismo romano copió del paganismo, de las religiones paganas de Roma. Eso de poner obispos sobre naciones es paganismo puro. Y, bueno, os invito a que estudiéis e investiguéis. Si leéis el libro Babilonia, misterio religioso, ahí viene todo explicado. Todo explicado. Si Miranda... Si el catolicismo romano adora esculturas de madera, yeso, todo tipo de materiales, de piedra, el mirandismo va mucho más allá. Ellos adoran a un ser humano vivo, que es Miranda. Y su idolatría es todavía más atrevida, mucho más atrevida. Miranda ha contagiado a sus propios seguidores con un montón de enfermedades. Si les ha contagiado de un odio y una envidia al catolicismo romano, ¿por qué este culto a los hombres no es más que carnalidad? Cuando algunos estaban peleando diciendo que Pablo era más importante y otros no, que Bernabé, y otros que Apolos, el apóstol Pablo dice, ¿estas peleas entre vosotros no son carnalidad? ¿Ese celo por los hombres no es carnal? Pues bien, el mirandismo no es más que carnalidad, porque es celo por un hombre, no es celo por Dios. Y yo quiero preguntarte también a ti, si el creciendo en gracia te ha hecho mejor persona. No me refiero a que te haya hecho una persona más segura de ti mismo, más jastanciosa, más soberbia, que has ido por la vida imitando a Miranda, ¿no? ¿Cómo es Miranda? Un hombre con mucha, aparentemente con mucha seguridad en sí mismo, excepto en el último calqueo, en el que aparece llorando, y más que deseando la transformación, lamentándola, por alguna razón será. Miranda, alguien siempre, que nada más que tiene malas palabras para sus enemigos, al contrario que Jesucristo, les llama perros. Jesucristo decía, perdónalo, no saben lo que hacen. Si acaso les llamaba hipócritas, pero perros. Perros era el insulto que usaban los judíos. Jesús, si acaso podía decir hipócritas, sepulcros, belgados, pero estaba denunciando, no estaba insultando. Y Miranda insulta. Y sus seguidores insultan, llaman perros a los que no piensan como ellos. Miranda amenaza a los que son suyos y se van o se van a ir. Y les amenaza con todo tipo de males, de supersticiones, y eso es superstición, eso es catolicismo romano. Miranda se cree que es más grande que Jesús de Nazaret, que el rubio de Galilea, como llaman algunos de manera blasfema e irrespetuosa. En vez de dando la gloria a Dios, dando la gloria a Miranda y contradiciendo sus propias doctrinas, porque según el mirandismo, Miranda solo es un velo. Él no es Jesús. Jesús se ha ido a él, eso dicen ellos, eso dicen ellos, no es cierto. Pero ellos no distinguen el velo, ellos adoran a Miranda, al vaso de barro. Y por eso, aquí en Jesucristo, en el blog jesucristo-hombre.wordpress.com decimos que Miranda es un ídolo de barro, es un ídolo de barro, porque la gente ha puesto los ojos en Miranda, en el barro, no han puesto los ojos en el Dios vivo. Así que, todo lo que Miranda es, lo ha trasladado a sus hijos, el orgullo, la vanidad, la gestancia. Antes de la transformación, supuesta transformación, porque no ocurrió, como es evidente, los mirandistas no hablaban con amor y preocupación de aquellos que no lo eran. Ellos hablaban con jastancia, nosotros volaremos, atravesaremos paredes, me acercaré a la ventana de tu casa para reírme. Los cristianos verdaderos no hablan así, porque Cristo Jesús, nuestro Señor, modelo y maestro, no habla así. Nosotros esperamos la venida de Cristo Jesús, alineamos el arrebatamiento y la transformación tal como está revelada en Corintios Tesalonicenses. A la final, trompeta. Esperamos ir al encuentro del Señor Jesús en el aire, de acuerdo a las enseñanzas de Pablo. Y cuando pensamos en nuestros amigos que no son creyentes, lo que tenemos es una gran compasión y una gran tristeza, deseando que ellos vengan no a un ídolo, sino al Dios vivo. No nos gastamos diciendo cuando estemos con el Señor reinaremos con Él, no habrá enfermedad, no habrá maldición, Jesús será el centro de todo y Él recibirá la adoración y tú te estarás quemando. Eso no lo hace un verdadero cristiano, porque nuestro Maestro, nuestro Maestro, nuestro Señor, nos ha enseñado a tener compasión y amor por los perdidos. No así, Miranda. ¿Ha hecho el mirandismo de ti mejor persona? ¿No será que te has vuelto más católico que los católicos por seguir otra forma de catolicismo romano más asquerosa y más vergonzosa y más falsa que el mismo catolicismo? Piénsalo.